Nos mencionas un tema muy importante, tus vehículos que han sido regularizados ya han cruzado Estados Unidos. Sí, sin ningún problema. ¿Qué es lo que ha procedido en esta situación? La verdad me ha ido con el ruego a Dios de que no me vayan a preguntar por el título, que no lo llevo. Llevo toda mi documentación, menos el título, porque la ley me obliga únicamente a llevar las tarjetas de circulación. Pero yo como quiera me llevo el comprobante de pago en Hacienda, la certificación que me dio el Repube, Sí, y no ha habido necesidad de mostrarlo ni de ahí ni de vuelta. ¿Ha sido, fuiste detenido, no fuiste detenido los vehículos? No, de aquí para allá no hubo ningún problema. Ahora sí que ni siquiera el certificado de vacunación me pidieron. Y de regreso, ¿no? Pues me tocó verde. Pero espero, ya que un día me toque rojo para ver qué es lo que sucede, la experiencia. ¿Podemos decir entonces que esta nacionalización podría estarse facilitando el cruce de estos vehículos hacia Estados Unidos? Sí, definitivamente. Tienes los mismos derechos que cualquier carro. Lo único es que te están dando una amnistía. Y en esa amnistía viene un pago chiquito, que son los 2.500 pesos. Hay gente que dice, como tus compañeros que me dicen, es que como quieras más dinero para el trasladarse de Victoria. Pues sí, pero como quieras no es nada comparado con lo que pagas si entras a aduanas. El más barato es un carro que cuesta 33.000 pesos. Y tú aquí estás pagando, ponle 4 de viaje y 2.500. Son 6.500 y las placas 8.000 pesos. Muy barato. La verdad que sí, la verdad que sí, por andar legal, sí. Te vas a poder atardar a cualquier parte y todo. Raúl, en esta inquietud que había y que se daba a conocer de que si cruzabas a Estados Unidos con estos vehículos, podrías ser detenido. ¿Hasta el momento has conocido? Sí, pero no malinterpretemos. Yo fui el que hablé de ese tema y nunca dije que puede ser detenido. Puede ser sujeto a una segunda revisión. Y en la segunda revisión te pueden decir, a ver, preséntame el título del carro. No lo tengo. Por eso tú siempre tienes que decir que no tienes el título. ¿Ok? El título te lo recogieron cuando importaste el carro y ya tienes. Porque la ley en México te ampara que tu solo documento oficial de tu vehículo es la tarjeta de circulación. Y esa tiene que ser válida para Estados Unidos mientras llevas tus placas vigentes. Pero no otro documento, ni el título, nada. No, el título no debe ir para el otro lado con estos carros. Lo que sí debe llevar es el seguro y todo esto. Debes llevar tu seguro y debes de llevar tu tarjeta de circulación. Eso es lo que te pueden pedir. Perfecto. Y licencia de comercio. De hecho, no sé si te ha tocado alguna vez que haya parado algún oficial de policía. Pero ellos te piden tu tarjeta de circulación y tu seguro.